La educación pública merece las mejores instalaciones, que las niñas y los niños merecen ser educados en espacios donde puedan además tener toda la calidad también en todos los equipamientos y la verdad que tengo que felicitar a quien hizo esta obra porque ha quedado extraordinaria. La educación es un factor clave en la vida de las personas. La educación es lo que desde jóvenes, desde niños, desde pequeños, va a marcar el presente y el futuro. Eso significa que nosotros queremos estar siempre al lado de los procesos educativos, en todas las derivadas y en todas las dimensiones. Este es un gran centro educativo que tiene a unas docentes y a unos docentes que son un orgullo para la ciudad. Yo siempre digo que el funcionariado son servidores públicos, pero particularmente las personas que se dedican a la educación. Un colegio que se llama Pintor Laseiro no puede ser un colegio en blanco y negro, tiene que ser un colegio en color. Y esto es lo que hoy simbólicamente hacemos, poner el colegio en color, lo que vosotras estáis haciendo ya. Lleváis tantas décadas poniendo el colegio, el Pintor Laseiro en color, y hoy desde la Diputación y desde el Ayuntamiento cooperamos a poner el color. El color que las niñas y los niños van a disfrutar en su día a día, pero el color que tiene que señalar una forma de entender la vida y la educación. Tantos elementos donde los niños pueden jugar, pueden por lo tanto aprender, porque se aprende a través del juego, además puedan salir cuando llueve, pues no hay nada que pueda gratificar más. ¡Suscríbete al canal!